Euterpe. La musa de... Euterpe, la musa de... ¿La qué? La música. La música. Y vas a decir herpes, te vi la cara. Te vi la carita. Es que, es que me dice, me dice Euterpe. Exacto. Y luego la veo con ese atuendo. Y dije, no, pues, ¿cuál Euterpe? Ya, tituta. Oye, no, por favor, ¿qué es eso? Además, mira hoy. A ver, ¿Talía es la música de qué? ¿La musa de qué? No, Talía es la de la risa. La de la... ¿La del teatro? La del teatro es... Ah, ¿verdad lo que me gusta? Claro que sé, por supuesto. ¿Se sabe todas las musas? Todas de las sé, ahorita te las digo. ¿Yo sabe qué? ¿Sabe cuál musa es la que usted maneja muy bien? ¿Cuál? La musaraña. Vaya que la ha usado. ¿Y tú la pisas tú una vez? No. Cuántas declaraciones. Nunca pisé su musaraña. Qué bonito. Entonces, usted es Euterpe. Exacto. La musa de la... Música. Ándele. Y yo traigo a la música... Por dentro. Exactamente. Y es portadora del herpes. ¿Por qué no es tan majadero, Horacio? Porque la veo muy tituta el día de hoy. Claro, pero además hoy... Hoy yo pude ayudar a los mexicanos a ganar. Les dimos a los japoneses y los mandamos a la chinada. Oiga, y mientras tanto, si vi unos molletes allí en Samuels, no se hagan. Y ya él no pudo llegar en la final, ni nada. Y usted le atrevería ganas a Yael, se lo quería echar. Una noche antes nos fuimos de parranda y por eso... Por eso, por eso, ya él lo pudo. Oigan, pero vamos a abrir después de esta serie de estupidez que dijimos la Doña Mini y un servidor. Digo, para amenizar, hay una noticia celuznante. Escuchen lo que sube a la red. Gabriel Bauduco. ¿Quién es este señor? Es el director de Playboy México. Veanlo. Soy Gabriel Bauduco, el director editorial de la revista Playboy México desde hace cuatro años. En este tiempo, hemos entregado a nuestros lectores contenido periodístico de calidad y producido responsablemente. En los últimos meses, hemos publicado crónicas y acarreados en los mítines políticos, la burocracia en el IFAI, la tortuosa entrada de los visitantes a las cárceles de México. No sabemos cuál de todos estos contenidos o algún otro originó que el día de ayer recibiera mediante correos electrónicos dirigidos a mi persona amenazas de muerte. Hemos tomado todas las precauciones del caso y tomamos con absoluta seriedad este asunto. Al mismo tiempo, estamos llevando adelante las acciones legales correspondientes para garantizar nuestra seguridad y la de todos nuestros trabajadores. Yo agradezco enormemente a los colegas que ya enterados del asunto se solidarizaron con nosotros y se preocuparon por saber más. Pero esa es la última vez que daremos una declaración al respecto. Esto es terrible, es terrible, terrible, terrible. Al parecer México sigue siendo el mismo. La que no es la misma es la tecnología, benditos a Dios. Porque por otro lado, amén de esto, que vamos a seguir la huella de este asunto, está algo terrible que es lo de Lidia Cacho. Una mujer que se ha consagrado para denunciar a una bola de poderosos mafiosos que trafican con personas, esta mujer, debido a tanta amenaza que ha recibido, va a tener que abandonar el país y nadie hace nada. Sí, anunció en su cuenta de Twitter, ya se había dicho en algunos medios, que ella se va con todo y lo mucho que quiere su país, y en específico Cancún, que es donde ella vive, se va porque ha recibido amenazas de una índole ya muy graves, incontrolables, y varias organizaciones civiles se han pronunciado de la imposibilidad del gobierno mexicano de defender a un personaje como el de Lidia Cacho. A ver, hay una cosa, esta mujer se enfrentó a Kamel Nassif, a Sukar Kuri. Pónganse a pensar. Y a Marín. Ok, al gobierno precioso, por supuesto. Ahora, pónganse a pensar una cosa. México es el segundo lugar en lo que a tráfico de personas se refiere. Esa industria es casi, casi tan fuerte como la del narcotráfico. Imagínense la magnitud de personajes poderosísimos y multimillonarios que están involucrados en esa industria, la cual ha denunciado Lidia Cacho. Pero lo peor del caso es que el Estado de Derecho mexicano no puede permitir que esta mujer trabaje en nuestro país y siga haciendo tanto como lo ha hecho porque son más poderosos los malos que los buenos. Es lo que me aterra. Bueno, no sé solamente si son más poderosos, sino probablemente ya son más los que están involucrados en este negocio que los que no. O sea, es un negocio que tiene muchísimos años desarrollándose. La denuncia Lidia Cacho no es nueva, tiene muchos años de haber empezado a analizar y a estudiar e investigar este asunto. Y desde luego, pues ahora con el cambio de gobierno también a ver qué ocurre, ¿no? Pero nos está yendo ya del país. Ya. A ver, a ver, ¿qué es esto? Por favor, doña Tura, ¿qué? ¡Sosa, Sosa! ¡Turaza la mamá! ¡Ay, ya de hecho esa porquería! ¡Turaza la mamá! ¡Turaza! ¡Bravo, Turaza! Fue un éxito. Todo el fin de semana me la pasé de pie, infantil en pie, infantil y dos despedidas de solteros. ¿Qué hacían las despedidas de solteros, Tura? Pues aparecían cosas, desaparecían cosas. Usted no tiene nada de maga, Turaza. Es una porquerizazazaza. Se la voy a comprobar que sí. ¿Qué me va a comprobar? Mire, fíjese muy bien, ¿eh? ¿Qué? Mire, este es un dadito que tiene unas figuritas. A ver, un dadito que tiene unas figuritas. Usted escoge una figurita y la mete en este cubo. A ver, entonces volteese y voy a escoger la figurita. Sí, pero y la mete en este y lo tapa, ¿eh? Ok, a ver, a ver. A ver, pongan acá. Voy a escoger esta figurita, ¿ok? Ya, ya. No, espérese, espérese. Ya. Ya, ya todo el público vio. Ya. ¿Qué es? No. ¿Qué es esta figurita? Si nada más es una figurita. Bueno, ya. ¿Este es la maga o qué? ¿O el árbitro? ¿O qué? A ver. Pero echa el paciente. Ya escogí. Espérese. Ya, deje de llave. ¡La porquería, ya! Ya. Ahora, fíjese muy bien. ¿Qué, qué, cuál es la magia? Pues no voy a adivinar esta figurita, caramba. Espérese, me desconcentra. ¿Qué maga tan impaciente? ¿Usted escogió? ¿Usted escogió? ¡El carrito! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¿Cómo le quedó el lugar? Oiga, a ver si con esos poderes, Marcelo Ebrard, que es el mejor alcalde del mundo, logra reaparecer todos los árboles que ha talado en esta ciudad que tiene tantos problemas ambientales. Escuchen, escuchen la nota, Aníbal, cuéntanos, por favor. Bueno, hoy Marta Delgado, la secretaria de Medio Ambiente del DF, soltó algunas cifras interesantes en este momento hay 16 grandes obras viales en el DF. Eso ha significado derribar 25 mil árboles. Por ley, el gobierno del DF tiene que sembrar 7 veces esa cantidad de árboles. Pero no ha habido posibilidad de alcanzar tal cifra. El gobierno del DF solo ha plantado 3 árboles por cada uno de los derribados. Y entonces lo que dice Marta Delgado es, el próximo gobierno del DF, encabezado por Miguel Ángel Mancera, se va a tener que encargar de cumplir, digamos, con esta obligación de ley. Yo creo que ahí mienten. Perdón, mienten. Hay un problema, por ejemplo, estaba escuchando una vecina con este asunto tan horrendo de la supervía y todo el desastre ambiental que va a producir. Muchos árboles que no tiraron, de los poquitos que no tiraron, están muriéndose. Porque les ha caído cemento, por ejemplo. Amén de los abusos de parte de la autoridad respecto a los vecinos que han intentado dialogar pacíficamente y que estaban amparados y que este amparo se lo pasó por el arco del triunfo en aras de hacer este negocio que nos va a todos a alegrar la vida porque vamos a llegar en 20 minutos de Santa Fe a Luis Cabrera. Y luego de ahí nos vamos a pasar. Oye, ¿sabes cuál es otro fatal hábito del gobierno del Distrito Federal? Cortar las copas de los árboles para permitir que se vean los anuncios espectaculares. ¿Qué te parece? Entonces se ven todos los árboles en las grandes avenidas, en el periférico, en el viaducto, todos, digamos, descopetados para que se vean los anuncios. Cuando no se mueren. No, no, no. Es un daño ambiental terrible y lo dijeron especialistas, científicos, gente que trabaja en la UNAM, respecto a los mantos friáticos que van a quedar bloqueados por el cemento de esta estupidez de la supervía. Esta semana va a estar gente, gente de este comité, hablando al respecto y vamos a invitar a autoridades del Departamento del Distrito Federal para que dialoguen con ellos frente a ustedes y veamos quién miente y quién dice la verdad. Porque, bueno, la represión ha llegado al grado de que algunos de los líderes que están en contra de la supervía han sido, les han llegado granaderos afuera de sus casas a presionar, bueno, dicen que están solo vigilando, ¿no? Pero es al final una presión, ¿no? Aunque no se los lleven, que tengas afuera de tu casa granaderos, eso significa algo. No tendría por qué ser vigilados. Pues están siendo vigilados. Entonces, haz de cuenta que Marcelo Ebrard, que es el mejor alcalde del mundo, fuera Marcelo Mussolini. En serio. Granaderos vigilando a vecinos pacíficos de la avenida Luis Cabrera de San Jerónimo como si fueran poco menos que narcotraficantes. Cuando los narcotraficantes operan, felizmente, en la delegación Magdalena Contreras haciendo pintas en arcomenudeo y otras cosas. Para que vean, ¿verdad? En otros asuntos, Paula Sánchez, cuéntanos. Pues sí. Algo también horrendo. Pues sí, algo muy preocupante. En conferencia de prensa, donde se presentó el reporte periódico de monitoreo de delitos de alto impacto, el coordinador general del Observatorio Nacional Ciudadano, Héctor Larios, así como el presidente de la misma, el director general de la misma entidad, el señor Ricardo Sepúlveda, coincidieron en que estamos en una situación realmente grave, en que es necesario que el gobierno en todos sus niveles implemente políticas públicas para atacar el tema de la delincuencia. Y que definitivamente se requiere también la participación de la ciudadanía, que no es posible dejárselo única y exclusivamente a las autoridades, porque es un problema que ya superó evidentemente a las autoridades y que requiere de toda la sociedad para poder salir adelante. Digo, para que nos demos una idea, las cifras que ellos daban, por ejemplo, es que las denuncias de homicidio incrementaron en el primer cuatrimestre de este año respecto al año pasado en 0.25%, y las de extorsión aumentaron en 20.41%. O sea, no estamos mejores, ni cerca, estamos empeorando cada día, y aunque aquí en la Ciudad de México nosotros tenemos una especie de burbuja en donde nos sentimos medianamente seguros, pues la estamos perdiendo también en la Ciudad de México y en el resto del país hace mucho tiempo que no pueden transitar con libertad. Dice Denise Moncada Camacho, adorados. No me pierdo el programa. Saludos desde Tijuana. Nahuracito, chulo, chulo, qué chulo te ves hoy. Gracias, gracias. Qué chulo, 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 chulo. Oigan, dice Rabito JC, pues que no había leyes para proteger a los periodistas. Playboy México y Lidia Cacho, el último en periodistas amenazados. Espérame, no solamente hay leyes para proteger a los periodistas. Antes de ser leyes, había leyes simplemente que nos protegen a todos y los periodistas no deberían ser la excepción. O sea, no debería haber la necesidad de generar leyes específicas para nadie. Si se cumplieran cabalmente las leyes, estaríamos todos protegidos de lo que no queremos que nos Dice Rabito JC, ese PRI tan cerca del narco y tan lejos de la verdad. Abrir los ojos, PRI igual a narco. Así vamos a salir todos los que critiquemos y denunciemos los atropellos del gobierno. Eso dice Rabito. O sea, disfrútenlos de aquí a diciembre, ¿no es cierto? Yo les digo una cosa, yo creo que las cosas han cambiado en este país. Al principio del programa dije, el mismo México nada más que con tecnología. Bueno, pues la tecnología estará a nuestro favor y vamos a pelear siempre por tener un espacio donde podamos dar nuestra opinión. Porque existe el artículo sexto de la Constitución que tiene que ver con la libre expresión. Entonces seguiremos ejerciéndola y los políticos, los presidentes, los gobernadores se llenan la boca al hablar de la libertad de expresión. Oye, claro que siempre y cuando hable a favor de ellos. Hace unos días leía un editorial de El Universal y se referían a Peña Nieto como Don Enrique, el editorial de El Universal, es decir, la posición particular del periódico, dirigiéndose a él como Don Enrique, es decir, recuperando incluso el argot priista de hace 30 años. El único, la línea bien marcadita desde que empezó la campaña, la verdad. Es terrible. A ver, el decálogo de AMLO, a ver, cuéntanos por favor. Y hoy Andrés Manuel dio un decálogo de por qué se debe de invalidar la elección. Y aquí algunos de los puntos. Porque los medios tuvieron una actitud tendenciosa para favorecer a Peña Nieto, porque el manejo en las encuestas de los medios para realizar era propaganda para Peña Nieto, porque utilizaron dinero de gobiernos priistas para favorecer a ese candidato, especialmente el gobierno de Zacatecas, y por la clara compra de votos en todo el país. Entre otros puntos, sí es increíble que alguien llegue a la presidencia con un porcentaje tan bajo. Es decir, Enrique Peña Nieto llega a la presidencia con un 30%, más o menos. Por eso sí es necesaria una segunda vuelta. Insisto, no es la mayoría. Ahí es algo que tienen que discutir los legisladores. Sí tendríamos que ir a una segunda vuelta. Yo también creo que tendríamos que ir a una segunda vuelta, pero con unas reglas distintas. Porque lo que aquí ocurrió es que es probable que en las casillas no se haya efectuado el fraude como tal. Es decir, aunque sí haya habido casillas embarazadas que les llaman o con votos falsos, en realidad ocurrió previamente. Ocurrió, como todos vimos durante la campaña, como bien lo dice este decálogo. Entonces tendrían que cambiar las reglas para una segunda vuelta, en donde todo esto estuviese regulado, porque entonces volvemos al mismo lugar. El problema es que es como lo de los periodistas. Ya había leyes que protegían la vida. No necesitábamos ser periodistas o no para que nos protegieran. Pero esas leyes, ahí están. Si tú lees la Constitución, lloras de lo preciosa que es. Lo que pasa es que está más violada que una de las poquianchis. ¿Entiendes? Entonces pueden hacer leyes y leyes. Y Felipe Calderón y Peña Nieto en Los Pinos presentar la ley. Y Rosy Orozco llorando en la primera pila. Que si las autoridades siguen igual de corruptas, las leyes serán letra muerta. Tenemos que ir a un corte y regresamos con alguien que no tiene nada de muerta. Se las toma muertas porque es muy borracha. Está con nosotros para hablar de dos películas. Cheryl Su. Volvemos.